Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre, no vuelvas más ¿Dónde estás de mí? Este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Me siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Te hace daño tu desamor Estando lejos quizás te engajas Hay que amargo amor Hay que amargo amor Hay que amargo amor Hay que amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre, no vuelvas más Tú dejaste en mí Este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Me siento en mi tormento Quiero solo pensar, no vuelvas más Quiero solo pensar, no vuelvas más Quiero solo pensar, no vuelvas más Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás te engajas Hay que amargo amor Hay que amargo amor Hay que amargo amor Hay que amargo amor Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tengas Hay que amargo amor Hay que amargo amor Hay que amargo amor ¡Suscríbete al canal!